Bueno, estamos en la oficina de empleo de José C. Paz con Juan José Fernández, el nuevo director de la oficina de empleo. Muy buenas tardes, ¿cómo le da? Buenos días, mejor dicho. Sí, buenos días, gracias por la visita. Estamos acá, justamente llegaron a un día especial donde recibimos la visita de gente del Ministerio de Trabajo y específicamente de empleo, de Nación, en donde se nos vino a dar una orientación y capacitación también a todo el personal de cómo tendría que funcionar esta oficina para que todo aquel vecino que se acerque a la misma tenga una respuesta a la necesidad que vienen a plantearnos. Principalmente ese es el objetivo de esta oficina, más allá de tratar de orientarlo como para que puedan tener un trabajo digno que es lo que cualquier ciudadano común aspira. De parte de esta oficina justamente la función se va a desempeñar hacia ese punto específico para que el vecino que se acerque encuentre en esta oficina primero que se lo atienda bien y segundo que trate de recibir una orientación y por qué no una capacitación también para saber y prepararse cómo enfrentar mañana cualquier empleo que quiera conseguir. ¿Desde qué edad hasta qué edad pueden venir a esta oficina, mejor dicho? Sí, de 18 años después, sin límite de edad, ¿no es cierto? Siempre basándonos también en la mayoría de edad que requieren hoy por hoy cualquier empresa para poder contratarlo. Pero la idea es atender a todo el mundo y dentro de lo posible darle una solución pero sí orientarlo para que pueda estar encaminado a lo que ellos buscan. ¿Aproximadamente cuántas personas se acercan a esta oficina? Hay mucha gente todos los días, ¿cómo es? Desde que asumimos en diciembre a la fecha ya llevamos más de 500 currículum de personas que se acercaron aspirando a obtener el día de mañana un empleo. Hoy, si bien todavía no se bajó los programas de Nación porque todavía no están con la cantidad de programas que se van a bajar para poder trabajar con toda la gente que así vengan a pedir algún tipo de solución o requerimiento de trabajo, la idea es empezar a funcionar lo antes posible porque a todos esos que ya empezaron a entregar su currículum hay que empezar a darle una respuesta. Y la idea de parte de esta oficina como también del municipio es que el que venga acá se sienta atendido como tiene que ser y que se vaya con una respuesta lo antes posible, ¿no? Juan, ¿cuál es el mecanismo de la oficina de empleo? Es decir, yo busco un empleo, vengo, le dejo currículum y ustedes me consiguen el trabajo, ustedes me capacitan. ¿Cuál sería el mecanismo? La idea es capacitarlo para que cada uno encuentre su trabajo. Lo que se hace acá es una interacción con las empresas para que ellos digan si están en condiciones de poder absorber algún tipo de persona que puedan cumplir la tarea o el lugar que ellos necesiten ocupar o sea, ocupado en cada una de las empresas o cada uno de los lugares que así lo soliciten. Esto es un nexo entre la oficina de empleo, el que viene a pedir empleo y la empresa que así lo pueda solicitar. O sea, acá no es que se le va a brindar el trabajo, sino que va a ser un nexo para que puedan conseguir el trabajo todos los vecinos que así lo soliciten, ¿no? Bien, entonces la invitación está hecha para todos los vecinos de José C. Paz. Tienen que ser residentes del distrito, ¿verdad? Sí, porque funciona de la misma manera que acá en José C. Paz o tendría que funcionar de la misma manera así en todos los distritos vecinos. Así que hoy por hoy la orden del ministerio es que cada uno asista al lugar más cercano a su domicilio, por ende tiene que ser de cada uno de los partidos, ¿no? Y se acercó el compañero Alfredo Chumbita y Carlos Pucheta, que son hoy por hoy los referentes de San Martín para dar este tipo de charla a todo el personal y que creo que es muy beneficioso para todos porque todos los días aprendemos algo y, bueno, con esta gente que hoy por hoy tienen claro cómo es el mecanismo en sí de cada una de las oficinas de empleo va a ser de mucha utilidad para todo lo que ya venimos haciendo en menor medida o mayor medida, digo, pero va a enriquecer aún más todavía el conocimiento de cómo tratar de darle una solución o medianamente encaminar al vecino que venga a solicitarlo.